Hoy en horas de esta mañana se le dio el vamos en la Plaza Cienfuegos de Talca a la séptima edición de la Expo Pehuencha a realizarse del 8 al 11 de marzo, la cual se realizará en San Clemente, séptima región del Maule, Chile. Una feria internacional de turismo, cultura, identidad y productividad que busca promover la cultura de San Clemente y de la región del Maule, rescatando las más ricas tradiciones e integrar la pluralidad de las instituciones campesinas, artísticas, comunitarias, turísticas, productivas, entre otras. La Plaza de Armas de esa comuna, ubicada a 20 kilómetros antes de llegar a Talca, por la Ruta Internacional del Paso Pehuenche, será el lugar donde tendrá lugar la Expo Pehuenche. La misma contará con patios de gastronomía nacional chilena, gastronomía campesina, juegos típicos, artesanía, animales, productos agrícolas y artísticos. También habrá trilla yegua suelta. A comunicarle a la gente que esta feria este fin de semana, también nos acompaña un gran socio estratégico que es FOSI, nuestra directora. Aquí estamos trabajando en conjunto con el apoyo del gobierno regional, con el FOSIS, con Cercotec, con INDAP. Y quiero decirles que la feria está más viva que nunca, va a tener un muy buen fin de semana, con patios de comida, con muchos expositores en la Plaza de Armas, el patio de la ruralidad, harto artista. Y el objetivo de uno solo, es mantener nuestras tradiciones. Estas fiestas que toman una vitalidad increíble en cada comuna de nuestra provincia, que se desarrollan demandando o dando respuesta a una demanda que hay de reconocernos como identidad. Y aquí es donde, en esta feria donde se albergan las tradiciones, la música, las comidas. Entendemos que hay una necesidad vital de reencontrarnos con nuestras raíces. Y creo que estas ferias responden precisamente a eso. Y esta feria, esto es por Beguenche, que llama la atención de muchísimas personas. Muchísimas personas que se van a dar cita en torno, con una cita familiar, ¿no? En torno a toda la tradición que tiene que ver con una comuna que es absolutamente rural y que, por cierto, nosotros estamos encantados de participar nuevamente en esta última actividad. Curiosamente, ya como despedida de gobierno, que lo vamos a hacer con mucha alegría, mucho optimismo, con una conciencia tranquila de haber sabido que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que nuestro país estuviera mucho mejor. Los números artísticos ya confirmados son el viernes 9, María José Quintanilla y Jorge Alís. El sábado 9 actuarán Los Jaivas y el domingo 10, el clásico infantil de Chile, Cachureos. Nosotros aportamos con recursos económicos, ¿cierto?, para poder realizar la feria, pero para nosotros la importancia que tiene esta feria es que llevamos a 40 de nuestros emprendedores a participar en esta feria, ¿cierto? El alcalde nos da la oportunidad también de poder mostrar lo que hacen nuestros emprendedores, nuestros artesanos, en una tremenda vitrina como esta de San Clemente, en la cual no solo viene gente de nuestra región, sino que viene gente de todo el país, incluso gente de Argentina, por lo cual para nosotros es muy importante poder captar, ¿cierto?, y que nuestros emprendedores puedan tener acceso a participar en esta feria, que no solo significa las ventas para ellos, sino que también contactos, ¿cierto?, y además la experiencia que significa estar en una feria de la magnitud como esta. Rescatar y poner en valor las tradiciones y la identidad es el principal objetivo de este evento, además de entregar una oportunidad para que los emprendedores de la zona puedan mostrar su trabajo, sus productos y el rescate de la cultura campesina. Aquí estamos preparando un corderito a la llama, con poquita llama, porque hay que cuidar el medio ambiente también, se está haciendo más con carbón, llevamos alrededor de dos horas y media con él, trajimos también lo que es el desayuno de campo de nuestra tierra, de la comuna de San Clemente, el quesito fresco, el chanchito en piedra, tortillas, churrasca, y allí en esa olla tengo algo que mucha gente no conoce y algo que la gente sí conoce, el desayuno de la gente de campo, tengo una champaína. En el marco de la Expo Pehuenche 2018 se realizarán mesas de trabajo binacionales para seguir profundizando los brazos de hermandad a través del Paso Pehuenche y que significarán la continuidad de un trabajo que comenzó en el marco del pasado encuentro argentino-chileno a fines del mes pasado concretado a los pies del Cerro Campanario. Gracias por ver el video.